Esto está interesante, 150.7, estamos activos. Máquina, la máquina. 15 de junio, lo que hay es guerra en el Caribe, cuando el campeón de la IBFS que vimos en el intro, nada más y nada menos que el number one, número uno, 140 libras del mundo. Y no me lo estoy inventando yo, mi gente, eso está en BoxRec, donde puedes mirarlo tú mismo, métete ahora mismo a BoxRec, busca a Subriel Matías y el récord está, el ranking está y el ranking a nivel mundial de las 140 libras también está y el campeón número uno en el peso, el de la coronita, el rey de las 140 libras, dicho por BoxRec, es Subriel Matías. El body body from Fajardo, Puerto Rico. Esto se merece un dembow. Y ya ya quije los platos. Suscríbete, no te detengas. 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 El campeón de las 140 libras está a 10 libras de hacer el peso, mi gente. en un mes como the champ is here mi gente el 15 de junio van a tener un campeón defendiendo el título como se supone y en la isla del encanto frente a su gente frente a nosotros que estamos siguiéndolo y estamos dándole el apoyo que se merece porque en las 140 libras sin duda todavía no hay otro campeón que esté representando a un nivel como lo hace Subriel Matías aunque se estén haciéndolos tontos se estén haciéndolos que no reconocen lo que está haciendo el orgullo de maternillo pero hay que darles un refresh de vez en cuando y de cuando en vez esta gente se olvida que ya Subriel Matías ha tumbado literalmente a varios asesinos en las 140 libras díganme ustedes cuántos asesinos que sea 140 libras natural han tumbado los otros campeones cuántos asesinos en las 140 libras han tumbado un Teófimo López cuántos ha tumbado David Haney cuántos 140 libras ha tumbado Pitbull Cruz obviamente Subriel Matías le lleva una ventaja por mucho en cuestión de 140 libras tumbados derrotados donde la misma esquina tiene que detener el combate ustedes saben que cuando la esquina para la pelea realmente te están dando una escalpiza porque para la esquina parar la pelea para la esquina considerar parar la pelea te están dando hasta por feo mi hermano así que mejor no critique agradecele a tu esquina que te salvaron la vida porque si ves el historial de Subriel Matías lo que ha hecho en el pasado realmente demuestra que no parar las peleas a tiempo puede ser una tragedia ya hemos visto como Subriel Matías es una máquina de tirar golpes son mínimos 100 golpes por asalto cuando calienta los motores y en Jiquipil con México en las alturas ustedes saben que la condición viene a otro nivel así que realmente es perfecto para su estilo para lo que él trae que es una máquina ofensiva como dije nada de estar corriendo por el rin dando vueltas estudiando al oponente el único asalto donde quizás estudia al oponente es el primero para ver qué tan duro pega o por dónde puede ir entrándole pero Subriel Matías ya tiene un plan que es salir a destruir al oponente Lion Paro el australiano invicto que viene siendo el retador del puertorriqueño tiene que venir pero más del 100% para quitarle el título en la isla a Subriel Matías como dije mi respeto al australiano Lion Paro que tomó el reto y está supuestamente con todo el hambre de quitarle el título y hay que creerle mi gente porque al final del día todos quieren ser campeón mundial cuando eres campeón mundial todos están apuntando a tu cabeza todos quieren tumbarte la cabeza todos quieren quitarte la corona y hoy en día como dije Subriel Matías número uno en la 140 libras con la corona puesta mi gente el rey del peso es Subriel Matías y quién no va a querer lucirse frente al rey del peso no es lo mismo estar en las 140 libras como campeón y no ser el rey pero ahora mismo es el rey así que siendo el rey tiene que venir sumamente preparado porque los que van a venir contra él van a venir con todo y no me cabe la mínima duda de que Lion Paro vendrá con todo él va a venir a dejarlo todo en el ring el mismo Shakur Stevenson que lo conoce anguanteado le dijo a un entrevistador que Lion Paro realmente no se va a quitar van a tener que sacarlo en camilla de Manatí Puerto Rico porque Lion Paro no se va a quitar Lion Paro no se quita dijo Shakur Stevenson así que Lion Paro realmente tiene que venir dispuesto a salir en camilla para quitarle el título a Subriel Matías porque ustedes creen mi gente que Lion Paro le gane una decisión a Subriel Matías una decisión a Subriel Matías en Puerto Rico está difícil y no quiero decir que van a robarle la pelea pero acuérdense la gente gritando Subriel Matías no para de tirar golpes tiene que literalmente tumbar a Subriel Matías en todos los asaltos para lograr algo así una impresión de que realmente está ganando la pelea o noquear a Subriel Matías y no estoy diciendo que sea imposible porque somos humanos todo el mundo puede ser noqueado pero oye vamos a ser realistas Lion Paro la pegada que tiene ustedes creen que Lion Paro pega más duro que un Shoyajón Ergachev que pega más duro que un Batir Yuken Bayef gente que son anormales de las 140 libras que han puesto a prueba la quijada y el aguante la asimilación de golpe que tiene Subriel Matías y ha demostrado que es una quijada nivel leyenda y lo han puesto a prueba que lo hemos visto eso es lo mejor de todo que ya sabemos cómo reacciona a un golpe limpio en la quijada a un golpe limpio en la sien así que no estamos muy preocupados de cómo va a reaccionar Subriel Matías contra Lion Paro realmente estamos preguntándonos cuánto va a durar Lion Paro cuántos rounds le dan al australiano frente al campeón puertorriqueño defendiendo en la isla está difícil la prueba pero me gusta interesante el mejor 140 del mundo frente al mejor 140 de Australia creo que la gente va a estar bien entretenida en la noche del combate no creo que ninguno tenga la mentalidad de ganar una decisión así que esto es un knockout seguro o un TKO y en mi opinión será un TKO en el round 8 de parte de Subriel Matías Lion Paro dice que su sueño es ser campeón mundial lamentablemente ese sueño se volverá una pesadilla el campeón está cómodo a 10 libritas de hacer el peso mi gente y a un mes le pregunté si le cuesta hacer esas 10 libras el campeón me dijo que está cómodo él no tiene que hacer dieta así que estamos tranquilos mi gente no hay preocupación el campeón de la 140 va a marcar 140 o 139 que fue lo que marcó en la última pelea no hay preocupación estamos a tiempo yes corillos repórtense en la caja de los comentarios que los voy a estar leyendo ustedes saben ya vamos a ver que va a pasar el 15 de junio como dije TKO knockout en el round 8 es mi predicción ahí está si tienes tu predicción déjala en la caja de los comentarios que la quiero leer y nos vemos después de la pelea después de la pelea vamos a leer en los comentarios voy a hacer un video leyendo las predicciones de ustedes voy a estar leyendo y vamos a ver quién la pega más así que la persona que más se acerque a los resultados de la pelea le voy a conseguir un video de Subriel Matías mandándole saludo cueste lo que cueste no se preocupen mi gente repórtense con su predicción como les dije los voy a estar leyendo dejen su like si no lo han hecho todavía y suscríbete que estás esperando estás viendo los videos míos a cada rato y no te suscribes eso está raro está bien rarito los leo en los comentarios ustedes saben ya hablando del deporte más duro del planeta tierra el deporte de la X donde triunfan los gallos boxing you already know John X en el deporte de la X solo triunfan los gallos de verdad díselo díselo John X vamos eso para la X es que en el ring hay un terror el deporte más un terror se se Gracias.